Son pequeños insectos voladores que pican los humanos y animales, partes del mosquito. Tienen cuatro piernas delgadas, seis piernas delgadas. Seis patas delgadas, dos alas delgadas, abdomen, torax, cabeza y dos antenas. Su siglo de vida al mosquito. Primero, la hembra pone huevos. ¿Dónde? Se vuelven en larvas. ¿Dónde pone huevos? En charcos o recipientes. Ya, muy bien, sigue, continúa. Pone huevos, después ponen, después ejercen a larvas. Se transforman a larvas. Después se transforman a larvas y después a pupa y después a mezquitos rostros. Los pectistas veos generales, el chiste permite especies de todo el mundo. Los machos tienen pelo largo y espeso. Se nutren el necta de las flores. Las sendas ponen de 100 o 200 huevos. Los pelas son hematobicados. O sea, significa que se alimentan el sangre. Muy bien. Enfermedades y tipo de mosquito. En la enfermedad que produce... Transmite. El mosquito es el dengue o perro amarilla y zika. El anapel es la enfermedad que produce malaria o polidismo. El mosquito es el luxomía que produce la disimaneación o uzi. Prevención. Usar propelentes. Contenar los recipientes de agua y estas ganas. Al llenar el agua estampada de botellas. Salud. 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 Salud.